Hola, hola. Bienvenidos, amigos, a un nuevo video. Me encuentro en la playa Barranco, en la Costa Verde. Y esto es el restaurante Rustica, que se encuentra, como pueden ver, frente al mar. Decidí almorzar en este restaurante, por la excelente vista y ubicación que tiene. Día sábado, está repleto de gente, sobre todo en la parte que da frente al mar. Este es el segundo piso. El primer piso también se encuentra allí. Vamos a disfrutar de un rico amorso para luego caminar por la playa. Una tarde con mucho calor, acá en playa Barranco. Y llegó nuestro almorzo, siempre disfrutándolo con una rica enca-cola. Esta vez decidimos por el pollo a la brasa. Y ahora sí, con fuerzas, a caminar por las playas, por el circuito de la Costa Verde. Esto es playa Barranco. Es una playa donde acuden muchas personas y familias a refrescarse en sus aguas, sobre todo en verano. Este es el restaurante Rustica. Y no solo acuden acá los vecinos de Barranco, sino gente de todo el mismo. Forma parte del circuito de Playa de la Costa Verde. Es un poco angosta. No tiene arena, tiene piedras. Y tiene estacionamiento cerca. Ahora nos encontramos en Playa Los Llullos. También en Barranco. Aquí pueden ver a chicas venezolanas bailando y poniéndole ritmo a este día caluroso y al verano. Playa Los Llullos es una playa de aguas tranquilas y aguas frías, donde se realizan competencias deportivas, especialmente en invierno. Y en verano la gente acude en masa para disfrutar de esta playa barranquina. Ahora caminando por el circuito de playas, rumbo a la playa Agua Dulce de Chorrillos. Esta es la playa de Agua Dulce, la playa más popular de Lima. Está ubicada en el distrito de Chorrillos. Es una playa de aguas tranquilas. Ideal para nadar. Por eso es que viven muchas familias a esta playa. Esta playa está prohibida en ingreso con comida, con bebidas. Sin embargo, siempre hay gente que le saca la vuelta a este tipo de prohibiciones. La gente hasta que se divierte y se refresca en las aguas de este popular barranquina de Lima. Como se recuerdan esta una grangeta barn atención con scooters de energía mariposa. Niños de los道os, muchísimos clases en las aguas disponibles para in Lemenas wereran. Mis cimientos son los que tratan de farema de Japón y la coquilla de Jiménez. Al würden más como propiedad de platforms como genres de galáquina, Hay todo tipo de vendedores, como pueden ver. Y se vino el maritazo. Corran por sus vidas. Auxilian el del mayo. Como les decía, muchas familias acuden a esta playa. Es una playa amplia, de aguas tranquilas, frías eso sí, pero tranquila, sin nada para nadar. Y es por eso que vienen muchas familias con sus niños, para que disfruten el día en la playa. Acá están los salvavidas, siempre atentos ante cualquier ocurrencia. Así que vamos a recorrer un poco más bien la playa de Aguadulce. A pesar que ya son las cinco y media de la tarde, se siente mucho calor todavía. Cerca a este balneario está el malecón de Aguadulce, que invita a su recorrido a pie. También tiene un muelle artesanal, donde se puede hacer pesca. Afuera te vienen el nylon, te vienen muy muy para poder pescar. Para llegar a este balneario, se tiene que venir a través del circuito de playa de la Costa Verde. También se tiene como opción de transporte público al metropolitano, con su servicio playero, que tiene el costo de un sol. Playa Aguadulce del Perú para el mundo. El mar se puso grado, parece que se viene otro maldito. Pero igual la gente en el chico es evidente, como pueden ver. Lo que se abunda en esta playa es una gran cantidad de vendedores. Que venden comidas, bebidas. Bloqueador, entre otras cosas. Te alquilan las sombrillas, las sillas. Full Comercio es esta playa. En la entrada hay puestos de comida. Que te venden platos vendiendo 25 soles, 20 soles. Incluso más caros. Aquí también en la playa pasan personas vendiendo sus tapas de comida. En el fondo se ponen los edificios. Un arranco de Miraflores. Se aprecia hasta la punta. Al frente de la isla de San Lorenzo. Conocí. Mis atentos. Mis atentos. Esta playa tiene todos los servicios. Servicios higiénicos, duchas, restaurantes, para practicar deporte como volei, futbolito. El primer día del año 2024, esta playa estuvo abarrotada de gente. Llegaron cerca de 50.000 personas el 1 de enero. Posteriormente se ha limitado el aforo a sólo 30.000 personas. Los vendedores ya comienzan a guardar las sombrillas, las sillas. Amigos, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Dale like al video. Deja tus comentarios aquí abajo. Gracias. 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 Gracias.